La Escuela 692 He tomado la iniciativa de llegar a través de este medio a toda la comunidad completa de la escuela, aquellos que son parte activa en este momento de nuestra comunidad, estudiantes. Edición de video El video es el proceso de captar, grabar, almacenar, procesar y convertir una secuencia de imágenes reales, integradas con audio a un lenguaje binario en medios digitales, las cuales al ser proyectadas a cierta velocidad, crean la sensación de movimiento, la velocidad a la que se muestran. En esta oportunidad les preparamos pancitos saborizados. Les voy a leer los ingredientes para que lo anoten y no les queden dudas. Tenemos harina 40, 250 gramos, harina 30, 250 gramos, sal 10 gramos, levadura 20 gramos, maleteca 50 gramos. Con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. En cumplir con las tareas... 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 Era yo el que regresaba... Un poco más avanzado, ella pones en esta universidad... Es hora que crezcamos en saberes de todos los tipos, pero todos aprendizajes. Es tiempo de preguntar, es tiempo de reflexionar, de pensar en nosotros. Que somos siempre... A los estudiantes de sexto, sepan que son los que pronto echarán a andar un camino desafiante. El paso a la vida se nos recompañe. Aprovechen este tiempo para fortalecer más aún sus relaciones con nosotros. Luego no estaremos más en Venezuela, hoy sí. Al equipo docente o no docente de la Escuela C-92, un agradecimiento enorme de parte... ...era yo un río en el anochecer. Y se inspiraban en mí los árboles. Y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río. Me atravesaba un río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!